Muchas gracias. Cerca de las 21 horas, un hombre fue asesinado en la colonia Acahualtepec por disparos de arma de fuego. A este punto, se trasladaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender la emergencia, buscar a los presuntos responsables. No hay detenidos y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga. A las 23 horas, hubo una movilización de los cuerpos de emergencia. Se trasladaron al cruce de Colima y Orizaba, en la colonia Roma. Se reportó un incendio, fue atendido rápidamente por los bomberos, lograron controlar la situación. No hay reporte de personas lesionadas, fue en una cocineta y la situación quedó normalizada después de la intervención, les decíamos, de los servicios de emergencia. Lo que sucedió mientras usted dormía.